¡Tiempo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eso? ¿Te lo has hecho para los medios? Y ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta la trasera! ¡Aguanta la trasera! ¡Aguanta! ¡Abre la derecha adelante! ¡Ábrele! ¡Estoy yo! ¡Abrele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Inciérdala, inciérdala, ayer atrás, no voy a dar derecho, ayer atrás, no voy a dar derecho. Con los pies, con los pies, la derecha, la derecha y la izquierda. Con los pies, con los pies, la derecha y la derecha. 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 más reposaditos los tiempos a la derecha ¡Suscríbete! 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 La izquierda otra, la derecha alto un poquito, derecha alto un poquito, bueno. La izquierda otra, la derecha alto, derecha alto, derecha alto, derecha alto, derecha alto, derecha alto. La izquierda otra, la derecha alto, 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 dere ¡Gracias! Pegar, venga la tirada Deja un putito acá ¡Pregar, venga! Llamas para todo. 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 aguantar. Llamas para todo. Llamas para todo.